bienvenidos bienvenidas amigos amigas bueno un nuevo día más estamos aquí para darte tu lectura del día de hoy como siempre os digo si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar vamos a comenzar como siempre por el tema económico el tema laboral y profesional para todos para todas las personas da igual solteros solteras casados tema general para todos la economía y la profesión y después vemos el tema sentimental tienes muchas dudas con respecto a tu a tu relación que tienes en el trabajo con algunas personas hay alguien hay alguien en tu trabajo que está en un puesto de mando es una mujer que está en un puesto de mando y tú es como que estás dudando de esa persona porque esa persona no actúa bien vale y es verdad es verdad tú tienes tus dudas y tienes tus miedos y estás en lo cierto esa persona es una persona que tiene poder pero que actúa por detrás no actúa bien actúa como te diría yo un poco con bastante maldad no es buena persona no es confiable no confíes entonces qué pasa con esto pues pasa lo siguiente que esto te descoloca totalmente y hace que estés un poco patas arriba tu mundo está un poquito tus cosas todo un poco patas arriba incluso tu puesto de trabajo lo ves peligrar si es cierto que vas a vas a tener una una decepción un desengaño puede que a lo mejor no te renueve en el puesto de trabajo no te importe lo más mínimo ni te molestes en preocuparte y en tener tantos miedos te llegan nuevas oportunidades llegan oportunidades y en tener tantos miedos te llegan oportunidades inesperadas y rápidas de trabajo donde vas a estar muchísimo mejor muchísimo más feliz y económicamente también muchísimo mejor así que cuando una cosa se acaba no te preocupes otra cosa mejor siempre está por llegar y vas a ver entrada de dinero te va a llegar un dinero que estás esperando de cobrar de hace mucho tiempo o una deuda que tienen contigo o una herencia algo algo digamos que toma resolución y en poco tiempo en breve tiempo tú recibes ese dinero que lo tenías que haber recibido hace bastante tiempo pero eso va a llegar por lo tanto va a haber momentos de alegría de celebración que te vas a juntar con familiares y vas a celebrar vas a celebrar y te vas a juntar con gente tienes la experiencia tienes la experiencia tienes el talento como siempre digo tienes las habilidades para hacer lo que quieras así que no te agobies no te agobies en un sitio donde no estás a gusto donde no estás bien porque puedes resplandecer donde quieras que tú vayas y puedes desempeñar el trabajo que quieras sin ningún problema sin ningún problema sin ningún problema así que las cosas van a cambiar van a cambiar pero bastante digamos que ese tiempo de espera para muchos que estáis esperando por un trabajo que no tenéis trabajo ese tiempo se está agotando ya el tiempo de espera se termina y vienen oportunidades y además oportunidades que no esperas inesperadas bueno ahora vamos a ver tema sentimental el tema sentimental primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación que tenéis pareja bueno bueno a ver tienes un poco que has perdido has perdido la ilusión dentro de la pareja no sabes muy bien qué hacer no sabes muy bien para dónde ir no sabes muy bien cómo manejar un poco la situación eres una persona bastante íntegra que te gustan las cosas bien hechas pero estás en una relación con una persona que no es muy confiable no es nada confiable te puede dar las vueltas en cualquier momento y te las va a dar esto hace que tú estés a veces como dentro de dentro de un laberinto que no sabes salir de este laberinto no sabes para dónde tirar no sabes qué hacer no sabes no sabes qué hacer pero esta persona es como que te da las vueltas te da las vueltas vamos a ver tú tienes problemas de insomnio no duermes bien no descansas bien necesitas descansar te están hablando que dediques más tiempo a tu descanso a tus horas de sueño hacer algo de meditación hacer algún tipo de relajarte algún tipo de terapia porque no estás descansando o durmiendo lo que necesitas vale vamos a ver está algo complicada la situación no es que sea muy complicada no hay terceras personas no te sale que haya terceras personas pero sí que es una persona que verdades a medias y te da las vueltas te da las vueltas y no te no te cuenta tú no sabes muchas cosas muchas cosas no te enteras de muchas cosas porque te da las vueltas y porque te dice verdad esa media entonces tú de momento no tienes mucha escapatoria no tienes mucha salida estás en un laberinto que no sabes cómo salir de él no sabes cómo salir de él no sabes y las decisiones las tienes que tomar tú pero ahora mismo no te sale no te sale otras cosas no te sale que tampoco haya terceras personas en la relación en esta tirada no está saliendo nada de eso pero tu mundo está patas arriba está patas arriba y tú eres la persona que tiene que tomar un poco las riendas de tu vida vale bueno vamos a ver ahora las personas que estáis sin ninguna relación de pareja vale vamos a ver el tema sentimental cómo se presenta cómo se presenta cómo se presenta a ver no se presenta nada bien no me gusta no me gusta no me gusta esta tirada pero no puedo decirte otra cosa tú estás echando en falta a alguien en tu cabeza y alguien o una relación que has dejado hace tiempo una relación que murió hace tiempo algo que se terminó pero tú no sacas a esa persona de tu cabeza no la sacas de tu cabeza no y no no vienen momentos buenos no es buen momento para muchos no es buen momento de iniciar una relación sentimental porque vas a seguir estando mal tú tienes cerca a una persona que lo tienes como un amigo o como una amiga o esa persona siempre está ahí contigo a tu lado para apoyarte para darte consejo para escucharte está ahí esa persona siempre tienes alguien a tu lado que te aconseja que te que te ayuda o que te levanta el ánimo que te hace reír alguien tienes a tu lado pero tú vas a a conocer a alguien que te va a provocar sufrimiento te va a provocar malestar y te va a provocar muchísimo dolor y tú vas a hacer tú vas a consultar con esta persona cerca que tú tienes esta persona llegada esta persona tú vas a consultar y le vas a hablar y le vas a explicar lo que te pasa y le vas a explicar que estás conociendo a alguien pero no te conviene para nada la persona que vas a conocer porque tiene doble cara y el engaño está ahí te va a contar unas cosas que no son verdad te va a hablar de cosas que no son su realidad o su vida y esto te va a provocar sufrimiento en un futuro sufrimiento y dolor así que mucho cuidado con los pasos que das mucho cuidado con lo que eliges puesto que anímicamente no estás bien anímicamente no estás bien entonces cuidadito con el terreno donde pisas mucho cuidado porque no estamos ya para sufrir gratuitamente por nada ni por nadie está claro ¿no? pues eso bueno pues amigos amigas hasta aquí esta es tu lectura no te olvides suscribirte al canal os doy a todos las gracias por seguirme por vuestros comentarios estoy infinitamente agradecida bendiciones y te dejo toda mi paz gracias